Sí, la verdad que agradecer la presencia del doctor Gastón Millón, de la directora de seguridad alimentaria del municipio, de la licenciada Gabriela Zapp, de la bioquímica Josefina Osuna, tratando dos iniciativas que buscan de alguna manera regular actividades que se están dando en el marco de nuestra ciudad, sin ningún tipo de fin recaudatorio, todo lo contrario, lo que se busca es acompañar a pequeños emprendedores, particularmente en el caso de los que producen sustancias alimenticias en el ámbito de sus hogares y los cerveceros artesanales, y generar un acompañamiento que permita, por supuesto, garantizar en primera medida la salubridad alimentaria de estos productos, pero a la misma vez el crecimiento, el crecimiento como posibles desarrollos económicos de importancia, así que realmente creo que ha sido muy fructífera, los concejales de las distintas bancadas han podido de alguna manera consultar, sacarse las dudas y ver si podemos en el corto plazo avanzar en las sanciones de estas dos ordenanzas, que como decía, busca garantizar la seguridad alimentaria, pero a la misma vez acompañar y permitir que todos estos proyectos se desarrollen, crezcan, se puedan vender en ferias, en hoteles, en otros espacios, y de esa manera abrirles la posibilidad a nuevos mercados. ¿Van a recibir la visita de otros productores para hablar del tema? Sí, puntualmente, como es habitual en el Consejo Deliberante, la idea es escuchar todas las voces, así que seguramente en el transcurso la semana que viene vamos a recibir a los cerveceros artesanales, en este caso, para que también den su visión y puedan realizar sus aportes sobre el proyecto de ordenanza que se está discutiendo. Exactamente, hay dos proyectos de ordenanza, uno sobre la regulación de lo que es elaboración y comercialización de cervezas artesanales, y el otro sobre las pequeñas unidades productivas, o sea, por ahí lo que puede ser vinculado a cocinar en domicilio para el reparto, distribución o retiro de domicilio. Más que nada, ambas apuntan a proteger la salud de la población con los controles necesarios a través de seguridad alimentaria del municipio, y que se les den las ideas básicas, los tips, las pautas a seguir para manejarse de una manera saludable, por decirlo así, y evitar todo tipo de contaminación o problemas para la salud. Se realizaron aportes técnicos muy importantes por parte de la directora de seguridad alimentaria, la encargada del laboratorio del municipio, y confiamos en que esto va a ser un importante paso, una vez que se apruebe la ordenanza, con las sugerencias y los elementos que aportamos, porque la situación económica actual, más la pandemia y demás, hacen necesario este tipo, no solamente de controles, sino de apoyo y acompañamiento a estos emprendimientos. Exacto, sí, fui invitada para participar de la elaboración de dos anteproyectos de ordenanza, muy importantes para nosotros, son herramientas para poder seguir trabajando conjuntamente con el Ejecutivo, en pos de, tanto de los emprendedores como de la población en general. Bueno, dos proyectos, se trataban de pequeñas unidades productivas de alimentos, dos pupas, y el otro expediente era de cervezas artesanales, así que tener estas ordenanzas actualizadas para nosotros es muy, muy importante, así que agradecer a la invitación el día de hoy. Estaban hablando de cómo rotular algunos productos, ¿qué temas se definieron? Y sí, varios artículos de cada uno de los expedientes que nosotros notamos que son importantes, le hicimos hincapié, sugerencias, cambios, así que bueno, los agregados los vamos a pasar oportunamente, mediante escrito desde la Dirección de Seguridad Alimentaria, al secretario nuestro Gastón Millón, y bueno, oportunamente al Consejo, ¿no?, para su aprobación.